Muy buenos días, nos encontramos aquí en el estudio con el compañero Miguel Cruz García. Claro que dijo temanía. Cuéntanos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues al 1 de septiembre de 2019 me acaban de reportar que el ejército alemán está invadiendo tierras pertenecientes al régimen de Inglaterra, tal es el caso como Holanda. Bueno, pues estas son las imágenes tomadas desde nuestro helicóptero. Bueno, José María, pues aquí podemos apreciar que especialmente Inglaterra y Francia están perdiendo sus fuerzas ante la gran potencia de Alemania. Vamos a apreciar la artillería que están utilizando los generales de Hitler. Vamos a seguir reportándoles para ustedes y sus grandes. Bueno, esperemos que después de esta desastrosa guerra ya no tengan que repetir este techo. Bueno, es todo por hoy. Que tengan buen día.